Porque en EternalDream no todo es grabar y hacer música. EternalDream es mucho más. Como por ejemplo... ¿Qué? Comida. Nico. Saludos. Hola, ¿qué tal? Aquí soy el barbacoa man. Y ahora que también en el vídeo. El barómetro. ¿Qué es lo que hay por aquí? No se pierde, tío. ¡Tío! ¡Estás chocando! ¿Qué es lo que le hice? ¿Predición? ¿Predición? El barómetro. 90 grados. ¿Estás tocando? ¡Bruoooo! ¿No se llena solo? Pero mira, mira los... Conozco las baterías. ¿Viste cómo viene la batería con las manos? ¡Madre mía! ¿Qué hay por aquí? ¿Sabes? No solo comemos carne. En realidad no es una ensalada de verdad. Es de atrezo. ¿Vale? Pero... Tenemos que fingir ser sanos. Recordad, niños. Comer frutas y verduras. No podéis apreciar el olor, pero... Así es como debe ver el paraíso. Sí. Como vemos... Todo es con un alto contenido en grasa. Pero Nico ha pensado en nuestra salud. ¡Es la segunda venida! ¡No! Y la frase... Nico piensa en nuestra salud. Y por eso nos trae... ¡Laura al guapa! 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 ¡Laura al guapa!